Hoy después de tanto tiempo has regresado de nuevo a mí Tan parece que la historia que te trazaste es ya tu voz Y ahora, sentada frente a mí, mirándome a los ojos, te atreves a decir Si yo me alejé de tu vida, ni yo no entendía, amor Si regreso ahora a tu lado, tan solo hay una explicación Te extraño tanto, amor, amor Te extraño tanto Y cómo puede ser que tú vuelvas, sencillamente porque así lo quieres tú Si fuiste tú de mi lado, aquella tarde en la estación Te vi alejar lentamente en el tren, ahí murió mi gran amor por ti Por ti Por ti Fuerte el aplauso para Chino Fíjame Fíjame